Vamos para afuera caminar, estos son los carros, son puras troquitas, estas son puras troquitas, puras troquitas, estos son mas carros, martín mañana va a venir señora, tengo que levantarme Estas son troquitas, diré que bonitas, estos son carros, estos son puras bajas, aquí son esta colección, esto que son, deja ver, se me había pasado algo, estas, luego tengo estas, luego estas, entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.